¡Suscríbete al canal! No quiero olvidar yo, por un tiempo, que la mitad de mi familia está muy lejos Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien piola Hay día en que me río hasta del guato lo yola Ay comadre Lola, si usted supiera lo que es estar dividida No saber cuál es su tierra, na la chola en la gola como ratón sin cola Mi mamá me hablaba a mí del CHI, por allá bien lejos Donde yo nací, donde yo crecí y no juego a la gringa Si eso tú creí, nunca llegues donde nunca vengas Tengas lo que tengas, vengas, de donde vengas Vengas de Dinamarca o de Chile Si, mi mundo es una gran arca de Noé Y si yo he nacido afuera, estoy orgullosa Y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa Soy una trotamundo, si mi hijo rubo me fundo Al lugar donde yo tumbo, así es mi mundo Soy del norte, del sur, del oeste, del este Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carne Una unicis sin tierra prometida, eh, eh He creado mi propia odisea moderna, nene, eh, eh Hacer camino al andar caminante, por eso no tengo bandera representante Dar lo mismo a mi nombre, lo importante es lo que hay que decir Valorar el hombre por la calidad de su trabajo Y es que el mundo es tan grande Y uno tan pequeño, solo me dirijo por La rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De niño he seguido el camino de la calle No es tan difícil que me pare como quien me calle Donde me calle nunca olvido mis raíces Los países donde he vivido han unido su matice Para que me caracterice con mi personalidad Ser una persona de calidad La calidad de la verdad me para, me prepara para levantar mi ala Me protege como un chaleco antipala Cala mi alma al mundo en que vivo pido Un minuto pa' recopilar lo que he vivido Las ciudades en las que he residido Las personas con las cuales he compartido He sido yo el que he partido, recorrido Milé de kilómetros en todos los sentidos Pido la importancia de mi vivencia Mi existencia, encuentro coincidencia Cuando me preguntan a qué sector represento Fundo que en verdad yo no entiendo El sentimiento de estar ligado a un barrio Al contrario, hay que salir de él pa' no ser marginado Yo soy ciudadano del planeta, tierra, ser humano que no cree En la frontera, tanto squad, sencillanita Vivieron por el New Water, hermano No es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí Como donde sea, cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas Verás que la nacionalidad no es la gran cosa Sino más bien girar con el viento Como la rosa Somos hijos de la rosa de los vientos Yo, 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 de la rosa de los vientos Yo, 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 de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos ¡Oh, yeah, pump it! ¡Do it a few! ¡Pump it up, pump it! ¡Oh, yeah, pump it! ¡Pump it up, pump it!